Y siempre tendremos fe, bendita mi tierra es, mi madre protegerá Repartiendo bendiciones que nos llegan de luján De celeste y blanco tengo el corazón, gozo y sangre de esta tierra Y ahora en el comienzo un gran referente de la provincia de Misiones Un verdadero Trotamundos, cantautor que vuelve a Ecos Un nómade Exactamente, José Loshuak ¿En qué momento nos peleamos entre hermanos? ¿De quién la mano negra que nos alejó? ¿Cómo es posible que pudimos confundirnos? ¿Dejar correr la sangre por una traición? ¿En qué segundo nos volvimos contra el pueblo? ¿Que no es más otro que el que vivimos los dos? ¿Con qué intereses nos pusieron enfrentados? ¿Cómo pudimos escribir tanto dolor? Paraguay, Paraguay, perdón Paraguay, Paraguay, perdón Siento vergüenza cuando hablamos de la historia Que la venganza pierda fuerza en el amor Por este río que nos une y nos hermana Por el futuro es que te pedimos perdón En una guerra nos unimos en alianza Con el Brasil, con Uruguay y contra vos Como argentino dejo en claro y por escrito Que mi tren nunca me ha tenido a su favor Paraguay, 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 perdón Paraguay, Paraguay, perdón Yo soy soldado misionero correntino Que se ha negado a ir al frente por tu honor Que se ha negado a ir al frente por tu honor Lloró en el humo la masacre de tu pueblo A Costa Yú me duele tanto como a vos Paraguay, Paraguay, perdón Paraguay, Paraguay, perdón Paraguay, 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 perdón Paraguay, Paraguay, perdón Paraguay, Paraguay, perdón Paraguay, Paraguay, perdón Paraguay, perdón Bueno, después de la presentación de El Amigo José Los Schwaps Ya nos hemos encontrado en un montón de lugares de gira Un tipo, un nómade realmente Un nómade pero con todas las letras Con toda la familia que va por todo el país Por todos lados Estoy acá en el living para disfrutar de una hermosa... ¡Gracias!